Este Gobierno, el Gobierno de España, actuó y recorrió insistentemente el camino del acuerdo. Por eso viajé a Lisboa, dialogué con el primer ministro Costa, por eso estuve en La Haya con el primer ministro Rute, por eso me senté con mi colega italiano en Madrid o por eso estuve con la canciller Merkel o con el primer ministro sueco. Por eso también viajé a París. Por eso muchos ministros del Gobierno de España, por eso también los funcionarios españoles destacados en la RPR española y también en los distintos ministerios implicados a los cuales quiero rendir un tributo porque los servidores públicos que tiene este país también son partícipes y protagonistas de este acuerdo. Por eso, señorías, muchos ministerios, muchos funcionarios y funcionarias, hombres y mujeres, servidores públicos, trabajaron sin descanso para negociar propuestas y aspectos concretos. Puedo asegurarles que la distancia que separaba la posición de Holanda o de Finlandia y la posición de Italia o de España era al principio enorme, muy grande y, sin embargo, llegamos a un acuerdo, llegamos a un acuerdo. Si fue posible reducir esa distancia, nadie entendería que no se pueda llegar y hacer lo mismo en nuestro país. Si un Gobierno liberal conservador como el holandés ha podido entenderse con un Gobierno progresista de izquierdas español, resulta difícil explicar que entre partidos españoles que defienden los mismos intereses no sea posible llegar a acuerdos.